Para el espacio vectorial de los polinomios de segundo grado P2 usaremos los polinomios de base estándar de 1X y X al cuadrado, recordemos que un polinomio como P de X es igual a 9 más 5X más 6X al cuadrado sería el vector 956 en este espacio también recuerde que 1 sería el vector 100X sería el vector 010 y X al cuadrado serían el vector 001. La función F definida por F de P de X es igual a P de la cantidad X más 4, es una transformación lineal de P2 a P2, se nos pide que escribamos la matriz para esta transformación lineal de acuerdo con los polinomios de base estándar, lo que significa que queremos encontrar la transformación recuperación de matriz podemos determinar la matriz de transformación determinando las transformaciones de los vectores de base estándar E1 a E3. Así que si podemos determinar donde van los polinomios de base estándar, también podemos determinar las transformaciones de los vectores de base estándar. Para empezar dejamos que P de X sea igual a 1, ya que 1 es el primer polinomio. En la base estándar para P2, y luego evaluamos P de la cantidad X más 4, pero si tenemos P de X es igual a la constante cuando cambia la entrada a X más 4, la salida sigue siendo 1 y, dado que P de X es igual a 1, se asigna a 1, esto corresponde al vector de base estándar D1 o el vector 100. Mapeo al vector 100 de nuevo 1 como vector en P2 es el vector 100, así que ahora conocemos la primera columna de la matriz de transformación. Es 100 y, a continuación, establecemos P de X igual al segundo polinomio en la base estándar para P2, que es X. Y luego determinamos P de la cantidad X4, así que si cambiamos la entrada X más 4, observe como la salida es X4 y X corresponde a el vector 010 o E2, y dado que X se asigna a X4 o 4 más X el vector 010 donde el vector E2 se asigna a, el vector 410, ten cuidado aquí es el vector 410, no el vector 140 porque recuerda la primera entrada. Es el escalar por 1 y la segunda entrada es un escalar por X, por lo que ahora sabemos que la segunda columna de la matriz de transformación es 410, y finalmente establecemos P de X igual a X al cuadrado el tercer polinomio en la base estándar para P2 y calculamos P de la cantidad X más 4 cuando la entrada se convierte en X más 4, la salida se convierte en el cuadrado de X más 4 que si expandimos es igual a X al cuadrado más 8X más 16 y dado que X al cuadrado corresponde al vector 001 o el vector E3, y X al cuadrado se asigna a X al cuadrado más 8X más 16 o 16 más 8X más X al cuadrado. El vector 001 se asigna al vector 1681, que es la tercera columna de la matriz de transformación. Así que ahora sabemos que la matriz de transformación es una matriz de 3 por 3 donde la primera columna es 100, la segunda columna es 4, 10 y la tercera columna es 1681. Para el número 2 se nos pide que escribamos la función 8 más 2X más 7X al cuadrado como un vector, que es el vector 827. Y luego, para el número 3, se nos pide que utilicemos la matriz para encontrar F de la cantidad 8 más 2X más 7X al cuadrado y damos la respuesta como un polinomio. Así que ahora que conocemos la matriz de transformación y conocemos la forma vectorial de 8 más 2X más 7X al cuadrado para determinar F de la cantidad 8 más 2X más 7X al cuadrado solo necesitamos multiplicar la matriz de transformación y 8 más 2X más 7X al cuadrado escrito como vector. Multiplicando obtenemos la matriz de columna 12850 y 8 7, que corresponde al polinomio 128 más 50 y 8X más 7X al cuadrado, por supuesto, para comprobar esto, podríamos establecer P de X igual a 8 más 2X más 7X al cuadrado, y luego calcule P de la cantidad X más 4 que se muestra a continuación, y observe cómo obtenemos el mismo resultado. Espero que te haya resultado útil. Gracias por ver el video.